moda en vanguardia qué tal amigos de río a corazones les habla jose cruz de sastraría encarnación en esta ocasión vamos a ver cómo convertimos estos jeans viejos que ya tienes arrumbados en una linda minifalda ok amigos ya estamos de este lado eso es lo que vamos a realizar el día de hoy esta es la falda ya terminada a partir de un jeans que de repente ya no nos ponemos este es el terminado el frente es el costado esta es la parte de atrás esta es la falda que vamos a realizar a partir de un jeans bueno vamos a checar el jeans este es nuestro jeans previamente nosotros ya lo cortamos aquí de este lado lo vamos a cortar más o menos a la altura de la rodilla ya lo cortamos esto que cortamos no lo vamos a desechar porque lo vamos a necesitar enseguida esto lo cortamos este ya que lo cortamos entonces vamos a descocer toda esta parte la vamos a descocer también la parte de atrás toda esta parte de atrás empezamos entonces a descocer aquí lo vamos a hacer rápido ustedes en sus casas lo basen con toda la calma esto ya lo descocí previamente nada más tiene un milván se lo vamos a quitar y esto quedaría en la parte de atrás quedaría así en la parte de atrás vamos a descocer más o menos a la altura de la media bolsa aquí igual previamente ya lo ya lo descocimos entonces va a quedar cabierto aquí en la parte del frente igual lo vamos a descocer hasta donde nos empieza nuestro cierre lo vamos a descocer igual aquí y ya queda aquí abierto aquí queda abierto acá entonces con esa parte que nos había sobrado vamos a poner una parte de aquí abajo vamos a voltear esto para poder explicarles es la parte del frente la parte del frente la vamos a acomodar esto que ya descocimos vamos a cruzarlo vamos a cruzarlo hacia acá y se va a ver así ok ya con la parte que nos había sobrado esta parte lo vamos a poner aquí abajo para que eso nos cubra esta pequeña ve que se hace aquí entonces vamos nosotros a fijar con alfileres para que no se nos mueva la parte de abajo lo vamos a fijar con alfileres aquí en esta parte igualmente aquí le podemos poner dos alfileres son los que ustedes consideren los que necesiten nosotros le vamos a poner en este caso cuatro alfileres ya que tenemos fijo nuestros alfileres vamos a empezar a coser vamos a coser toda esta parte toda esta vez de aquí hasta arriba y hasta acá igual podemos empezar de aquí para abajo de aquí para abajo el orden no tiene no tiene mucha importancia el chiste es de que vamos a colocar esta aquí bueno vamos a empezar a coser aquí de este lado podemos coser así como estoy cosiendo yo o metemos la aguja la sacamos por aquí por abajo volvemos a meterla la sacamos acá arriba ya como ustedes se les facilite yo en este caso lo estoy haciendo rápido por el tiempo entonces vamos a coser todo esto aquí es aproximadamente un centímetro un centímetro en cuanto metemos la costura digo perdón la aguja y la sacamos y un centímetro entra y sale entonces igual de este lado entonces igual de este lado vamos a coser vamos a coser toda esta parte toda esta parte la vamos a coser aquí entra la aguja nos dijimos un centímetro que nos agarre la parte de abajo sale aquí en esta parte aquí en esta parte ahorita vamos ya a cortar esto aquí pero nos faltó coser aquí pero como repetimos vamos a coser aquí hasta acá de este lado y vamos a bajar hasta acá ya que tengamos todo esto cosido vamos a darle la vuelta igual acá vamos a vamos a cruzar esta parte la vamos a acomodar aquí esta parte la vamos a cruzar aquí igual nos va a quedar una pequeña ve aquí igualmente con lo que le cortamos al pantalón la vamos aquí a cubrir esto igualmente le vamos a poner aquí de este lado igualmente de este lado igualmente de este lado y va a hacer la misma operación vamos a coser desde aquí de esta parte hasta acá y aquí para que nos quede este pequeño huequito o triángulo ya cubierto ya que está esto así nos daría más o menos un resultado como esto ya quedaría así la parte de adelante nos quedaría así lógicamente ya cosimos todo esto ya después de eso hay que medir la falda y vamos a recortar todo esto igual a la altura que nosotros la queramos podemos recortarle todo esto o igual hacerle una una pequeña bastilla si es que tenemos máquina podemos hacerle una bastilla y nos quedaría nos quedaría así ya si no queremos hacerle bastilla pues con una aguja o un alfiler podemos empezar a hacer esto esto así con toda la calma podemos hacer esto 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 todo alrededor lógicamente ya que le cortamos todo esto a la altura que la queramos nosotros todo alrededor vamos haciendo esto con la aguja para que nos quede más o menos un resultado como la falda que ya les habíamos mostrado como esto y espero que les haya servido por mi parte sería todo recuerda que hay que seguirnos cuidando quedándonos en casa si es necesario salir no se te olvide tu cubrebocas sigue disfrutando de arriba corazones moda en vanguardia vamos